¡Suscríbete al canal! 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 Son unas puntadas, pero no. Son unas puntadas, pero no. Estos son los enormes pasillos, que ya estamos en la mitad, y mirad cómo está todo. El coro de moscas lo podéis oír de fondo. Sigue el coro de las moscas. Por momentos se van a donde llegamos. Es una cosa muy curiosa, la verdad. Vamos a... ¿Está grabando? Sí. Vamos a provocar un poquito. Se acaba de poner... Coño. Mierda. Ahora no. Vamos a provocar un poquito. Tyson, baja. A ver. Sí, sí, sí. En este sitio... Cabrea. Que yo esté aquí. Como has cabreado estoy yo. En este sitio, a pleno día, había aquí una puerta. Esto era una puerta. Que no se podía abrir porque estaba... Pero vamos. Estaba encallada. Y me la soltasteis en toda la cara. Está aquí esa persona o ese ser. Y justamente en esta escalera tenemos una psicofonía que también estaba el Tyson, mi perro. Bueno, el perro de los dos. Que decía... Puto perro. Pues ahora también está el perro. A ver si también dices puto perro. Otra vez. Y era una voz bastante fea. Era bastante feo. Mira, aquí tienes el perro. Debajo mío. Acércate a la luz verde. Y demuéstrame que estás aquí. ¿Queréis que subamos? Ya verás. ¿Queréis que subamos? Pues ponerlo en rojo. No, ¿verdad? A ver, esa voz tan chula. Bueno, tan fuerte. Que tanto miedo daba. Bueno, a nosotros no, por supuesto. Pero que luego la escuchemos al cabo de unas horas. Porque era una grabación. Que decía puto perro. Pues aquí te hemos traído. Después de siete años te hemos traído otra vez al perro. Porque los otros años hemos venido solos. Hoy hemos venido otra vez con el perro. Aquí tienes para dejar la voz. Estamos grabando. Y la puerta lástima que no estés, ¿no? Si no, igual me la abrías otra vez en la cara. Ya ves que sí. Mira, ¿sabes qué? Te voy a subir a ver quién hay por ahí. No vamos a hacer a subir a la noche. Ya, pero quiero mirar porque eso es el techo. Quiero mirar cómo está. No, no es por mirar. A mí es por... ¿El tarro no lo subas? No. Tú aquí. Por si acaso. Tyson, tú aquí quieto. Este es el techo. Si quieres, sube tú para enseñárselo a la gente. Pero si sigo yo. No, 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 no. Está bien, ¿eh? Puedes subir tranquilamente el techo. Está bien. Está dando un pequeño pico. Está dando picos. Ahora no. A ver. ¿Te dejo el caldo hasta aquí? Sí, déjalo ahí. Ahí. Sobre todo ten cuidado de subir y bajar porque son escaleras muy estrechas. Ya, ya lo sé. Ya he subido otras veces. Ya. ¿Qué pico de cais? Sí, oye. Ay, hola. Hombre. ¿Estás ahí, no? Escondidito. Qué guay. Sí, sí. Qué cabrón. Claro, me estás esperando. Claro, claro. Sí, me estás esperando. Tengo, mira, tengo los pelos de punta. Sí, a mí también se me acaban de poner la ola. Ah, estás aquí dentro, ¿no? Escondidito. Qué bien. Pero ya sabes que da igual dónde te escondas, ¿no? Da lo mismo. Entonces, esta noche quedamos, ¿no? Vale, estupendo. Yo vengo esta noche perfectamente. Si ya lo sabes. Madre mía, qué picazos. Qué picazos. Si tú ya lo sabes. Yo vengo esta noche y me quedo aquí a ver si tienes conversación conmigo. Inteligente, un poco coherente. ¿Eh? Entonces, quedamos así, ¿no? Esta noche nos vemos. Vale. Perfecto. O sea, tenemos una cita. No la olvides. Ponlo en rojo. Ponlo en rojo. Confírmanme la cita. Vale. No, no, pero yo la quiero confirmar porque... Venir para las tonterías, como dice aquel. Vale. Pues bueno, esta noche nos vemos. Que si quieres yo también... Si te pones muy cerca de mí, yo te puedo ver. Ahora, si te me escondes, me va a costar un poco. Notarte, no. Verte. Pero bueno. Oírte te puedo oír perfectamente. A través de aparatos y sin aparatos. O sea, lo que tú prefieras. Vale. ¿Ves? Perfecto. Veo que nos vamos a ir entendiendo. Vale. Joder. Sí, sí. Pues venga. Pues sabes qué, que nos vamos. Tenemos que ir a hacer. Sí, sí, mira. Ahora, espérate. Espérate. Voy a hacer constancia de la hora. Mira, mira. Si es que tampoco te pase, nos vaya a reventar el K2. Ahora. Son las... Exactamente las 18.42 de la tarde. Esto es para flipar, ya. La verdad es que nos hemos levantado tarde y no hemos comido. Y a mí ya me cruje las tripas. No vamos a ir a hacer una comida fina. Mira, es que ya... Sí, está, está, está. Vamos, una fiesta que tenemos aquí. Bueno. ¿Quieres que suba al perro? No, el perro no, yo. No, espérate. ¿Quieres que suba al perro? Ponlo en rojo si quieres que suba al perro. ¿O es que le tienes miedo? ¿Quieres que suba al perro? ¿Sí? Pues espérate que va a subir. No. Subo yo. Subo yo mejor. ¿Eh? ¿Subo yo mejor? Espérate. Echete a un lado. Tyson, viena. Ahí se va a hacer daño el animal. Arriba. Por pasar. Vamos. Venga, corre. Arriba. Arriba. Sube. Sube. ¿Te estás yendo? Espera, que sube el perro. Sube. Arriba. Corre. Que te quieren ver. Sube. Vamos. Venga, sube. Sube. Vamos. Vamos. Venga. Sube, sube. A ver si se va a hacer daño. Muy bien. ¿Te has ido? No. ¿Estás aquí? Está aquí. Ven aquí. ¿Las moscas? Las moscas, las moscas. Sí, sí. Se acaban de activar ahora mismo. Cuando yo subito. No. Pero el perro aquí. A ver el Tyson. Qué bueno. Que nos vemos esta noche. ¿Te gusta que esté aquí? Tyson, ven aquí. No voy a hacer que te tenga... Sí, a ver si le va a tirar una piedra, un palo o algo. ¿Sabes cómo se lo voy a ir? Más bonito. Ha apalancado en la pared. Claro, aún no sola. ¿Puedes tirar una piedra? No a mí, ni al perro. Cuando nos vayamos. Que tire una piedra abajo cuando estemos afuera. Tyson, mira que bien. Tú vas a molestar a murciélago ese. Ya la molesta. Ya se levanta. Coge el K2. Está a tope. Se va poniendo a tope. ¿Vale? Lo cojo. Cortas grabación. Corto grabación. Sí, porque las escaleras son muy cordidas. Vale. Tienes que bajar tú primero y luego el Tyson. Son muy estrechas. Vale. Venga. Corto. Golpe. Sí, sí, se está grabando, sí. Perfectamente. Cércate otra vez. Esta noche vendremos. Si no quieres que vengamos, pon la luz roja. Acércate con la luz roja. Si no quieres que vengamos. No, está en verde. Entonces sí que quieres que vengamos esta noche. Si no la subes al rojo entero, entendemos que sí que quieres que vengamos. No, al rojo entero. El no venir es rojo entero. Pues entonces si quieres que vengamos, pues vendremos. Vendremos esta noche. Y esperamos que casco hay con nosotros. Vendremos ya con sensores, con todo. Esperemos que hagáis saltado los sensores. Llevamos siete años viniendo aquí. O sea, ya somos de la familia. Lo conocéis de sobra. Nosotros no venimos a romper, no venimos a hacer nada. Solo a comunicarnos, a comunicarnos con vosotros. Así que veis. El año pasado nos comunicasteis. Con sensores y eso. Luego las grabaciones, sí. Vamos a romper, no venimos 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 a romper